El juego comienza en 3, 2, 1. Allá va. Toma la primera tortilla. Te agachas. Ah, mira, la acomoda en la aleta. ¡Y! ¡Ay! Casi. Coger la segunda. Así mismo como lo hiciste, muy bien. Esa casi estaba. Eso, muy bien. Está bien, tienes tiempo. Tienes 36 segundos todavía. Es que se queda pegada la aleta esa. Casi. Vas bien, 24 segundos. Vas bien. Es solamente una sola. Esta es la que va. Esta es la que va. Trata de tirarte la maja hacia el frente para que te agaches y la cojas. ¡Casi! ¡Otra, corre, 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 corre! Que esté en el aire, que esté en el aire. Que esté en el aire. Esa, 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 esa. ¡Y! Nivel 6 superado. Felicidades han ganado. 10,000 dólares. Llega a Telemingo, el nuevo y emocionante show. Minutos para ganar. Solo tendrán 60 segundos para ganar hasta... 100,000 dólares.